... ... ... ... ... ... ... ... Buenos días, en primer lugar agradecerle a la comisión la invitación y muy especialmente al partido Vox, porque son los únicos que han contado con la sociedad civil, y congratularme por eso, y mostrarle mi mayor decepción por el escaso interés que veo que tiene la opinión de la sociedad civil ante nuestros parlamentarios. No se olviden que nos ha elegido el pueblo, y que es una situación muy grave la que tenemos de la corrupción, que está acabando con el sistema, que está demoriendo porque ha carcoído ya definitivamente las columnas que se sustentaban en la democracia española. Y ahí tienen ustedes la columna que la están sujetando. Y hay que ponerse las pilas. Europa, decirlo ya hace tiempo, soy presidente de una asociación anticorrupción y denunciante particular de Operación Poniente que se está celebrando ahora. Tema de Avengoa. Soy presidente de ASAPRE, de prestamistas anticorrupción y presidente de la Asociación de Víctimas de la Justicia. Porque todos, todos los poderes del Estado tienen víctimas por el tema de la corrupción. Hay parlamentarios honestos y justos. Hay jueces honestos y justos. Y hay periodistas honestos y justos. Y entre todos, nosotros como sociedad civil, lo hemos puesto encima de la mesa, el tema. Señores, porque es una auténtica pandemia. Pandemia. Y hay que coronarla ya de una vez y en definitiva. Y es a ustedes a los que les corresponde, señorías, legislar y legislar desde el corazón. Y legislar para el pueblo. Y legislar para las necesidades del pueblo. A los jueces, ejecutar la justicia con las leyes que ustedes legislen justas. Muy bien. Y a la prensa comunicar la verdad. Que solo dice mentiras. Porque si no, le aseguro, y cité que precisamente había un parlamentario, el compañero de la Salle, y con esto termino, le hice una cita cuando empecé hace 15 años ya en esta historia contra la corrupción en Almería. ¿Eh? Y le dije que la corrupción era como el poema de la zorra, la faula... Ay, perdónenme. La faula de la zorra de Cali Ibrahim. Por la mañana se levantó y pensó que se iba a comer un elefante y a mediodía se conformó con comerse un ratón. Pues bien, la zorra se cree que se ha comido el ratón, pero yo le aseguro que Andalucía es un pueblo de ratones colorados. ¿Eh? Y eso viene porque se enfrentaban con la serpiente que, por cierto, se lo dijo Darwin al señor Rodrigo Sánchez, que no es mi compañero letrado y parlamentario, es ratones colorados. Y Andalucía, señores, es un pueblo de ratones colorados. Y le aseguro que si no toman carta ustedes la justicia, ¿eh?, y los periodistas, los cuatro poderes del Estado que están carcomidos y arruinados por la corrupción, el pueblo va a tomar carta del asunto. Y le aseguro que igual que las guerras ahora son pandémicas biológicas, ¿eh?, y a golpes de ordenador, le aseguro que también se puede provocar una revolución a golpe de ratón y provocar el gran evento. Y ese a golpe de ratón, ¿eh?, puede tener consecuencias insospechables. Bien, así que cada uno a su trabajo. Y volvamos, señores, al espíritu de la Constitución, al espíritu de las leyes, ¿eh?, que el pueblo ha tenido que tomar cartas en el asunto porque su poder emana del pueblo y el de la justicia también. Y el de la justicia también. Así que, le vuelvo a decir desde el corazón, y vamos todos a una a arreglar la situación y a acabar con la pandemia y que caigan todas las máscaras y todos los velos de la corrupción. Porque le aseguro que a golpes de ratón se van a descubrir todos los velos. Porque no es la alianza que represento aquí. Yo represento y hablo en nombre de todos los denunciantes de España, de todos y de todas las asociaciones. ¿Eh?, y llevo pidiéndome a los jueces intervenciones y fianzas de cientos de miles de euros. Porque no quieren que luchemos contra la corrupción. No le interesa el sistema. El pueblo no quiere que caiga el sistema, señorías. El pueblo quiere una restauración y que cada uno cumpla su función. ¿Eh?, y que haya trabajo para todos. Y que haya fiestas. Y que nos podamos ir esta noche de marcha. ¿Eh?, a comer pescaditos fritos. Eso es lo que quiere el pueblo. ¿Eh?, porque está ya harto de los políticos. Y se pueden encontrar ustedes que la próxima, ¿eh?, no vaya nadie a votar. ¿Eh?, de eso me voy a encargar yo. Y ya se lo llevan vistiendo. ¿Eh?, y pueden ustedes leer el Confidencial Andaluz de Pepe Fernández. Porque le dije lo que tenían que hacer con esta ley, ¿eh? ¿Eh?, y no han hecho nada. No han hecho nada. No han solucionado la situación. Un señor que es aquel que ha defendido, ¿eh?, en esta provincia de Sevilla. Señor Sánchez. Termino. Termino, señoría. Se ha visto, lo han visto condenado a dos años por sacar que un sindicato o otra institución carcomida por la corrupción, ¿eh?, un sindicato, ¿eh?, el señor utilizaba la tarjeta. Y a este señor lo condenan a dos años de cárcel. Ese es el sistema que tenemos. Pongan ustedes desde su parte, porque si no el pueblo se lo va a demandar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor señor. Muchas gracias, señor señor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.